El viernes 9 de junio el señor Joaquín Ramón Arrigo, domiciliado en el área 4 de Ciudad del Este, denunció ante la comisaría del barrio Santa Ana que a las 13 horas del día martes 6 de junio una voz masculina de nuevo decía que le tenían secuestrada a una hija de Arrigo. Desde ese momento una voz femenina pedía auxilio para que el supuesto padre pagara el rescate que deposite la suma de 2.333.000 guaraníes al número 0971-982-375. Unos buenos minutos después el extorsionador pide que haga otro depósito al número 0984-180-639 la suma de 2.150.000 guaraníes y como si todo fuera poco hubo otro pedido de depósito al celular 0983-269-569. Efectivamente el día 9 de junio a las 18 horas se presentó en esta su comisaría el señor Joaquín Ramón Arrigo manifestando que a las 13 horas recibió una llamada telefónica en su aparato celular realizada desde el número 0972-475-724 manifestándole que ellos se tratan de un grupo de secuestradores y que le tienen secuestrada a su hija y que a cambio de su liberación tiene que depositar un monto X de dinero. ¿Y cómo fue la transacción? Y en ese momento cuando el señor le preguntó por su hija él escuchó un pedido de auxilio de una mujer diciéndole papá por favor paga por mi liberación en caso contrario me van a matar le dice y en ese momento el señor se desesperó y cuando le dijo que iba a conseguir el dinero para depositarle el que le está llamando le manifiesta que no corte el teléfono que se mantenga en línea o en caso contrario le van a matar a su hija. Entonces a partir de las 13 horas le mantuvo en línea según el señor hasta las 5 de la tarde prácticamente toda una tarde llegando a depositar a este señor en 4 líneas diferentes de Tigo la suma total de 10 millones de guaraníes. ¿En parcelado o en este caso hizo la transacción? En parcelado porque el señor con su teléfono en línea recorría por los vecinos a juntar dinero tratando de depositar verdad para por la supuesta liberación de su hija. ¿Pero coincidía? ¿Tenía todos los datos? ¿Este delincuente que lo llamó a estafar que él tenía para entrar en una familia coincidía con esos datos? Según manifestaciones de este señor no en ningún momento le manifestó en un momento le dijo que el nombre de su hija pero este señor como su hija no estaba en ese momento con él se desesperó y hizo la transacción correspondiente.